hola bienvenido a taroleando el podcast llegamos al episodio número 5 mi nombre es jesus alfonso canal y estoy aquí con mi compa el brócoli gay que ruido para toda la gente muchas gracias a toda la gente hemos llegado al episodio número 5 gracias a todos ustedes estamos muy contentos y muy agradecidos con cada comentario cada mensaje cada vídeo que mandan todo lo que hace cuenta lo que han mandado pues para nosotros es oro la neta la gente no se ha aceptado bien machín y ya pues ya hasta ahorita vamos llegando al número 5 episodio número 5 y ahora el episodio número 5 que va a ser compa el primer segmento tenemos a unos taroleros que nos mandaron sus vídeos que quieren unos cuantos consejos entonces vamos a mirar sus vídeos y darles unos cuantos consejos cómo mejorar un poco con las tarolas y otro compa que está en la tambora para el segundo segmento de educación tenemos tengo un ejercicio que les puede ayudar mucho en amacizar el redoble de golpe sencillo los abanicos como lo conocen y para nuestro último segmento tenemos un invitado especial nuestro primer invitado aquí en taroleando el compa rudy trompetero de la banda imperio como les dijimos no todo va a ser de puro tarola y tambora también vamos a invitar a músicos como trompeteros a clarineteros para que nos hable del tema de hoy que es la edad en la musicada que dice compa brocoli así es y ahora estamos haciendo este segmento así mucha gente se está preguntando porque aquí en los ángeles donde estamos nosotros localizados la cosa se ha estado poniendo muy grave con eso del coronavirus y pues ya el gobernador y el senador y toda esa gente política ya no están dejando mucha gente salir o simplemente ya no puedes ir a casa de otras personas así que vamos a estar haciendo este podcast vía internet como lo está haciendo la mayoría de la gente si así es compa brocoli y para respetar pues las leyes que tienen aquí en los eeuu ya que están se está poniendo un poco más canijo pero hay que seguirle dando hay que seguir hablando de tarolas de este género y vamos con los vídeos de los compas que nos mandaron vamos con eso bueno pues nuestro primer vídeo es de un tarolero javier contreras que nos mandó aquí que quiere unos cuantos consejos de cómo toca vamos con el vídeo no 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 se ha llegado la hora de criticar al viejón ahora sí pues yo la neta yo lo mire que toca bonito y sencillo y de cuenta no se puede ver mucho no se puede disfrutar mucho el video porque pues como está grabado de abajo para arriba no hay mucho que se pueda ver tú como lo viste jesús y compa broccoli así lo que le dije al compa javier le dije no puedo veras apreciar lo que estás tocando nomás pues le dije si se puede mandar otro video donde esté mirando de veras como lo que está haciendo los encerros como está tocando una cumbia la culebra pero unas cosas que sí escuché es la consistencia de cómo le pegas al cencerro como que no está muy seguro y más que cambias de un bloque por lo que puedo escuchar ahora no lo puedo ver como que cambias de un bloque y cambias al cencerro entonces una cosa que yo te aconsejaría es practicar demasiado lento ya sea con un metrónomo y pegarle bien a donde va el cencerro y siempre pegarle al mismo lado no tanto que varie tanto lo importante cuando estás tocando una cumbia y en el cencerro es que el sonido sea consistente y también una cosa que te recomendaría es practicarlo con un metrónomo y en la cumbia siempre es estar sobre encima de ese tiempo entonces cualquier cosa que vas a hacer siempre estar sobre encima del cencerro eso te recomendaría a ti pero como te dije no de veras no pudimos apreciar muy bien lo que estabas haciendo pero es una cosa que yo te diría es practicar bien cómo le vas a pegar al cencerro también cuando estás metiendo como otros tipos de dobles cuando estás metiendo otro tipo de ritmo igual quieres que eso se oiga consistente que se oiga todo completo y practicar eso con un metrónomo o con la música o nomás practicar simplemente el golpe que vas a dar y darlo siempre igual ¿verdad? porque esa guía del cencerro estás guiando a toda la banda ¿verdad? entonces es muy importante eso ¿eh? ok entonces vamos con el segundo video del compa Gerardo Pinedo Jr. son dos compas muy jóvenes un tamborero y un tarolero ahí si me quieren dejar saber en los comentarios sus nombres de cada uno no sé si quién es Gerardo o si alguien más lo mandó pero son esos compas que están tocando con un tamborazo compa Broccoli si quieres explicar qué es un tamborazo para los que no saben ah sí es algo que le estaba explicando al compa Jesús porque mucha gente en México no sabe qué es un tamborazo un tamborazo viene siendo yo no sé viene siendo lo voy a poner fácil viene siendo haz de cuenta una banda tuvo un hijo y fue un tamborazo ¿por qué? porque un tamborazo viene hecho de tarola, tambora y trompetas y saxofón y pues es diferente a la banda el tamborazo no para es pura música tocada y es originario de Zacatecas para mucha gente que no sabe del tamborazo porque a mí me ha tocado en muchas ocasiones hablar con gente y me preguntan pues qué es un tamborazo pues es lo que viene siendo un tamborazo y eso es música de saxofón, trompetas, tarola y tambora y no para es música salvaje también tradicional de Zacatecas y es algo ranchero también, es algo que se usa mucho en los coleaderos, que se usa mucho en las fiestas es lo mismo que una banda pero es una banda chiquita y pues haz de cuenta nada más en vez de clarinete usan saxofón y en vez de... y no usan trombones, ni tuba, ni armonía, ni congas, ni las bandas usan congas tampoco pero eso es lo que viene... eso viene siendo lo que es un tamborazo sí, eso es un tamborazo, en veces pues depende de la región donde estés, hay unos que sí usan tuba, hay otros que no usan tuba, regularmente como es, yo creo, como los que dicen en Zacatecas, no se usa con tuba, es pues la pura tambora pero sí hay tamborazos que usan tuba y hay veces que alternan de si usan saxofón en lugar de clarinete pero vamos con estos compas a hablar un poco de cómo tocan las tarolas y la tambora este video que nos mandó Gerardo Pinedo Jr., vamos con el video ¡Suscríbete al canal! Epa, Len, Dave, estos morros, fíjate que tocan machín los morros, y se miran morros, ¿verdad? ¿cuántos años les calculas tú? en la tambora se ve como que tiene unos 10 o 12 años yo creo mínimo y no la alcanza todavía, no hay, la verdad, yo de mi parte, de mi forma de verlo, así como tamborero yo pienso, pues no hay mucho que criticarlo, pues no es criticarlo, ¿verdad? sino ayudarlo ayudarlo, porque va bien con la base zapateado es lo que viene siendo y ya con el tiempo vas a ir desarrollando más, haz de cuenta yo siempre he dicho que el tiempo es nuestro mejor amigo y nuestro enemigo a la misma vez, siendo percusionista, ¿por qué? porque haz de cuenta, si vas jugando con el tiempo y vas haciendo las cosas bien vas tocando bien machín pero así donde te atraviesas con el tiempo o salgas mal con el tiempo, olvídate en veces te pierdes y ya no te hallas y el morro yo pienso que lleva el tiempo machín y vas tocando lo que viene siendo base yo estoy seguro que no estás cobrando, porque ya cuando empiezas a cobrar, pues no, no, no quiero ni saber lo que vaya a hacer pero yo le recomendaría que no cobre todavía toca machín el morro y todo y sabe lo que está tocando porque lo va tocando limpio y lleva la base que es muy importante y hay muchos tamboreros que no llevan la base que haz de cuenta especialmente en los zapateados hay muchos tamboreros que no, y esa es la base y esto es lo que viene siendo un tamborazo para la gente que se pregunta esto viene siendo un tamborazo que no para el tarola ni tambora nunca paran ¿tú cómo viste el tarolero Jesús? el tarolero sí tiene muy buen sentido de tiempo los dos van a ser buenas secciones tiene muy buen sentido de tiempo nomás alguna cosa que te recomendaría fuera en los adornos que metes en los zones abrir un poco más ese adorno yo sé que estás metiendo como dos derechas con una izquierda entonces yo te recomendaría amacizar eso ya sea con un metrónomo amacizar bien abrirlo un poco más como que lo tienes un poco cerrado ábrelo un poco más y de la manera que lo tienes que hacer es practicándolo lento con la base de lo que va a hacer el zapateado igual lo que te recomendaría y ahorita vamos en el segmento de educación es también abrir un poco más ese redoble de golpe sencillo ese redoble sencillo también lo tienes que abrir un poco más pero entiende de que en la mano derecha cuando lo estás metiendo estás metiendo ahí la base dependiendo en la velocidad que va la canción si está aquí de lenta yo sé que la están tocando un poco más rapidita pero la mano derecha toca esa base entonces ahí es donde tiene que caer ese redoble de golpe sencillo si pero aparte de eso nomás es abrir esos adornos el tiempo si lo tienes bien pero es nomás eso practicarlo lento practicar abrir esos adornos que vas a meter si tienes buen sentido del tiempo igual con tu sección si se hallan bien pero nomás es un poquito eso de abrir esas cosas ojalá te ayude este segmento de educación muchas gracias a los dos taroleros que nos mandaron estos videos mucho valor de poder hacer esto y agarrar estas críticas o estos consejos que le podemos dar pero vamos con el segmento de educación para que también ahí les ayuden a ustedes cómo amacizar bien ese redoble de golpe sencillo los abanicos como le llamamos vamos con eso el redoble de golpe sencillo es un rudimento donde vamos nomás alternando de una mano a la otra mano y lo puedes tocar de diferentes formas ya sea en corchea subiendo a semicorchea y fusa pero para agarrar más sabor en este ejercicio lo vamos a hacer en forma de triplete para el primer compás lo que vamos a hacer vamos a tocar un compás entero con la mano derecha de puro triplete en forma de corchea con el metrónomo en 70 pulsos por minuto suena de esta manera un, dos, tres, cuatro entonces para cada pulso va a caer un triplete entero entonces vamos a hacer un compás entero de puro triplete un, dos, tres, cuatro para el segundo compás vamos a empezar ahora con la mano izquierda y ahora en lugar de tocar triplete de corchea vamos a tocar el triplete de semicorchea y aquí es donde vamos a ir alternando de izquierda a derecha entonces para cada pulso ahora van a caber seis notas con el metrónomo se escucha así un, dos, tres, cuatro entonces después de ese compás acabamos con la mano izquierda y vamos a repetir lo mismo que hicimos con la mano derecha de tocar puro triplete un compás entero de forma de corchea pero ahora nomás con la mano izquierda un, dos, tres, cuatro para el siguiente compás y el último compás vamos a hacer la misma alternación de triplete de semicorchea pero ahora empezamos con la mano derecha un, dos, tres, cuatro entonces esos son los primeros cuatro compases de ese ejercicio hay que hacerlo con un metrónomo bien lento en 70 pulsos por minuto para dar mejor idea de cómo suena esto vamos con eso un, dos, tres, cuatro lo que tiene bueno este ejercicio es que nos forza a empezar este rudimento ya sea con la mano izquierda o con la mano derecha entonces no importa cuál es tu mano débil el ejercicio te está forzando a macizar cada mano individualmente y si notas cuando metemos el triplete de semicorchea la mano con la que empiezas está haciendo lo mismo que la otra mano nomás es en forma de alternación como si fuera en la mano izquierda te das un compás entero y ya si le metes la mano derecha no cambia la mano izquierda se escucha igual entonces para el siguiente compás te quedas en la izquierda y empiezas ahora con la mano derecha y ahora la mano derecha se escucha igual que lo que hiciste en la izquierda entonces en total sigues alternando de derecha a izquierda quedando con ese mismo patrón entonces es la importancia de trocarlo con el metrónomo y deberas amacizar cada mano aquí no es de tanto agarrar velocidad lo que quieres aquí es fortalecer cada mano individualmente y que se escuche el mismo volumen y levantes la baqueta del mismo modo que cada mano tenga esa misma fortaleza ya sea con la mano derecha igual con la mano izquierda y lo bueno de que estás alternando empezando con la izquierda y empezando con la derecha como les digo estás fortaleciendo esa mano débil hay que tocarlo con el metrónomo un poquito más rapidito pero como les digo esto no es de velocidad esto es de mucha repetición y que cada músculo se vaya memorizando como se siente esa alternación pero hay que tocarlo un poco más rápido para que hagan mejor idea como se va a ir escuchando ya cuando vamos aumentando la velocidad vamos con eso 1, 2, 3, 4 bueno pues eso fue la primera parte de este ejercicio si quieren la partitura completa mándanos un correo electrónico a taroleando arroba gmail.com o también por el canal de youtube ahí vamos a tener el tutorial completo donde explico las siguientes partes y también como lo toco en un metrónomo y a diferentes velocidades como les digo esto es un ejercicio que si lo tomas demasiado lento vas a macizar este rudimento si tienes cualquier pregunta déjanos aquí un comentario para responderte de la mejor manera posible seguimos con el podcast taroleando bueno pues eso fue nuestro segmento de educación si tienen cualquier pregunta déjanos su comentario para responderte de la mejor manera posible y seguimos con nuestro tema del día la edad de la musicada si están viendo ahorita tenemos nuestro primer invitado especial compa brócoli lo quiere introducir así como un buen amigo aparte de músico un buen amigo casi de la familia el compa conocido como el perro chato el men le puso para toda la gente que conoce al men por cierto le puso ese nombre el men el perro chato hey Rudy cuéntales con que banda tocas y que haces y todo el rollo bueno antes de nada mi nombre es Rudy García conocido como el perro chato como dijo brócoli thank you men por gracias por ser we y toco la completa ahí con la banda imperio chinalense de mi compa Oscar Curiel ahí para toda la música de los ángeles hey ahora vamos a estar hablando de un tema muy interesante que de hecho pues nosotros el tema lo trajo Rudy y es por eso que lo decidimos invitar y el tema se llama la edad en la musicada qué rollo con eso no pues es un tema que los tres lo vivimos porque entramos en otra era éramos los nuevos cuando nosotros empezamos eran puros viejones ¿se acuerdan? puros viejones y regañones eso puros los los coñados y regañones y pero y cuando entramos era otro rollo no como ahorita que hay chicos de jóvenes y pues todavía estamos más o menos jóvenes nosotros se entraron buenas estapas pero antes cuando nosotros comenzamos era otro rollo puro viejones aquí y luego pues eran las bandas contadas que habían antes también por cierto ahorita hay un chingo de bandas ¿hay bandas? ¿hay bandas? más nombres nombres más tag más tag pero sí antes eran contadas las bandas que estaban aquí en los ángeles yo pienso yo comencé en el 2001 en el 2001 imagínate ya del 2001 al 2020 casi 20 años tienes ya ¿a los cuántos años comenzaste tú? tenía 15 ya para 16 15 años yo comencé a los 14 ¿tú Jesús? yo algo así como a los 15 cuando estaba en la prepa empecé ahí en una banda pero pues yo empecé con banda de puros jóvenes la banda donde empecé no eran viejones ya cuando empecé a tocar con viejones ya fue cuando empecé a abrir ya creo que hasta las 18 19 pero ok tú Rudy cuando empezaste la banda en la que tocabas todos eran viejones ¿tú eras el único o cuántos otros más yo comencé con la banda novillos no sé si se acuerdan ellos la banda novillos y cuando se hizo esa banda mi carnal él los invitó a muchos jóvenes que después estábamos comenzando ahí se concentra muchos hasta los conocen como el Porky el Junior el Carlos Billy el Temo cuando entramos eran más que eran los señores eran tres señores de la banda y después eran puros jóvenes ahí pura novedad ¿quién eran esos señores y de dónde eran? a ver di sus nombres ¿de dónde venían? ¿de Sinaloa? no son de Jalisco mi compad Salvador Jiménez conocido como Chavo Hugo es el papá del Jerry el Jerry Miletas del Hugo esos eran los mero mero dueños de la banda novillos Chavo el Hugo y un cantante llamado Gil esos tiempos ah ok ¿y cómo te trataban ellos? ahí todos en esos tiempos ensayamos no íbamos a miletear hasta que no estábamos listos ensayamos tres cuatro veces a la semana ensayamos hasta los sábados íbamos a ensayar nada que ya ¿te sabe mi gusto? I'm going to know con esos con esos ensayamos hasta que no teníamos una tanda lista ya fuimos a chambear en parties así y también la liqui era hasta que no tocaba lo que tenías que tocar te daban completa la liqui entonces te multaban así era antes por no o por error sí sí como es lo que tocaba si no tocaba si más estabas ahí parado no había link ¿y tú empezaste la trompeta en esa banda o qué? no ahí sí sí llegué yo con la trompeta yo llegué a la trompeta pero después éramos cuatro trompeteros una historia allí pero ahí un chanchetero le dieron hilo un chanchetero y yo era el más mordo de las trompetas tenía 15 años me dijeron pues copamos chancheteros o sea somos cuatro trompetas o sea le brincas o bye bye le brinqué la chancheta y ahí me quedé un buen rato la chancheta con ellos y ya me fui abriendo más ¿y qué te gusta de la armonía a ti? ¿qué te gustaba más? a comparación de la trompeta la armonía pues los acompañamientos me gustan los acompañamientos los básicos adornos que había antes con las cumbias porque ahí me tocaba tocar congas o el huir me tocaba esos ritmos aprender a tu rollo que no era más pura trompeta acompañamiento me gustaba a los armonilleros que están escuchando las congas son unos tambores que la tumba la conga ya no se usa eso lo se usa ya no se usa le vamos a poner una foto aquí eso son las congas ey antes sí es cierto eso de que de que te pagaban a mí me tocó de hecho a mí me tocó tocar con varias bandas así cuando yo recién iba empezando que no te pagaban si no te sabías las rolas o te daban de cuenta algo para alivianarte nada más no te daban feria de que ah pues ahí te va a ir a esto por hora o fulano te daban de cuenta ey sabes que pues si quieres aprender ven pero pues ahí te doy nada más para la gas y así era de ti si tú querías ir y decir no pues sabes que yo quiero aprender de verdad vas y nada más pues sacas para la gas no sacas para pero fuiste pero fuiste a aprender haz de cuenta no fuiste a ganar dinero y ahorita las cosas están bien volteadas bien diferentes ahorita la mayoría de gente es lo que te voy a decir porque antes como dijiste tú ya te decía de ti si quieres aprender ibas ya sabías que ibas a ganar feria pero porque ya tienes tú ya las ganas de ser músico por eso iba y se hacía uno ya músico y estos tiempos ahorita yo miro muchos chamacos ya que ya no saben un adorno o algo ya quieren andar triple y todo más que uno pues y uno antes si le batallaba para que le pagaran completo yo pienso que tú crees que esos viejones te miraban así a ti también como tú miras a esos jóvenes ahorita o la neta tú mirabas que nuestra camada tenía más ganas de jalar y de aprender si la era de los otros era más ganas porque si le gustaba un chingo la música como yo por mí yo pues ya sabía que no iba a ganar y vamos a chambear hay un elemento un músico que muchos lo conocen como el plátano él él me decía él nos decía a varios vamos a chambear cinco horas pero me lo voy a dar 150 ¿quieren ir? vamos pues vamos ya nos dijo que lo hiciera para poco pero porque también con el plátano también mucho pero mucho aprendimos con él porque íbamos a enseñar en su casa y él nos enseñaba unas piezas o se metaba a la guipa y ahí era puro conmigo machín eso los hizo un chingo de paro la letra del plátano muchos no saben eso pero es cierto los caimaneaban machín los caimaneaban los caimaneaban pero ya sabíamos a lo que íbamos ¿por qué? porque queríamos aprender eso está chingo yo creo que es algo que se ha perdido que dices aquí en Los Ángeles no sé cómo sea en México la pasión y las ganas de aprender no más el billete pues a cabo de esto no te va a hacer más rico ni más pobre tienes que querer algo yo para mí es mejorar mi instrumento pero ya ya que estamos mayores de edad en nuestro apogeo sí queremos ganar un poco ¿verdad? sí luego antes los viejones eran nuestro rollo también me acuerdo como uno ya yo con la chacheta ya que se fue modernando los adornos y todo uno ya iba con más ganas me acuerdo que ya como empecé con los viejones te miraban como este morro qué rollo me volaba te miraban feo ¿qué? cuando me dices una escalilla o algo diferente un más te volaba me volcaban a ver y que derechito me rociaban que derechito me iba por el surco por el surco y pues ni ya porque iba así uno eran eran aprendices no y pues yo creo que era otra etapa nosotros no teníamos todo el acceso que tiene toda la juventud ahora de mirar videos de mirar otros músicos de otras partes para agarrar esas ideas entonces muchas de las ideas eran de los viejones o de los que estaban aquí en tu área solamente sí es cierto eso es muy cierto porque ahorita el youtube y miran la gente eso hay ganas ideas yo me acuerdo antes otros iban a ver bandas y se llevaban sus camaritas para estudiar en su casa es cierto y no hay por los caballos que se ven y que ¿ondes a tocar ahora? ¿con qué más? no, por esta banda ¿neta? ¿puedo ir contigo? yo no más quiero cotorrear pero con su camarita iban así para sacar ideas uno piensa que es uno piensa que es veneno pero ellos lo hacían como para agarrar ideas aprender más y todo ese rollo a los que no entienden veneno es criticar pero si lo dice compa Rui es agarrar ideas ahora ya ahora ya ideas pues se agarran de todas partes y antes estábamos limitados a los músicos que eran de aquí ahorita ya puedes mirar bandas de Oaxaca de Michoacán de Jalisco es cierto de Guanajuato donde quiera sí yo creo que esa es la diferencia pues de ahora ya muchos muchachos nomás ven un video miran un armonillero o algo y dicen ah yo voy a hacer ese adorno y no saben las cosas básicas pues igual los taroleros nomás miran a un tarolero muy grande y dicen ah yo sí puedo se aprende una cuanta pieza y ya quieren aventarse entonces no no tienen esas ganas pues que pero yo creo también muchas de esas ganas también tienen que venir de la camorra que te echaban ¿no? porque pues no querías quedar mal eso que ni qué eso que ni qué nomás que no este amigo no sirve para nada y no piensen que no no sabe nada pues a que echarle ganas porque ya me están camorreando así empecé yo mucho cuando gané la trompeta después porque de chacheto me fui la trompeta y ya me miraban y no yo sé que muchos hasta la fecha a lo mejor cuando llegaba yo la trompeta y pues no pues a la verga pues hay que hay que echarle chingazo más y aprender más agárrate eso sí pero le digo que los monos eso eso es es muy cierto de que ahorita yo he hablado con con muchos productores de estudios grandes y hemos hablado de ese mismo tema que viene siendo la pasión por ejemplo yo le preguntaba a varios músicos o me preguntan así hey qué músico bueno ha salido últimamente y pues que digas tú no y el otro día estaba hablando con un productor de México y me dice hey dice qué músico y le dije por la neta y que yo sepa acá en Los Ángeles nada y allá le dije no siguen los mismos y dice sí y empezamos a hablar del tema de que no dice que ya una gente toca como antes que era por pasión o que era por tocar ahorita la gente toca por tocar y por dinero nada más y por eso no hay mucho músico bueno ya que digas tú que por ejemplo un Ariel de antes un 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 Jokoki un 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 Abelardo alguien de esa gente un Solovino un Tomasón ya no ya no hay de esa gente porque pues no lo hacen por dar de cuenta toda esa gente lo miras tocar y tocan con sabor con orgullo con pasión y ya la mayoría de gente ahorita vas tú y por ejemplo el men el men toca con es más ahorita le hablamos al men ahorita le decimos hey tocan y toca el men pero por él toca por pasión también el men él le gusta la música le gusta la chicheta él le gusta él no sabe de música nada pero él le gusta y le echa chingazo muchos piensan que ya pasó el pasado pero para mí lo más bonito el estilo que era el Sansón antes de lo ahorita a neta yo siempre voy a lo clásico que lo de ahorita como esto un Tomasón trombón pero el Ariel para mí todavía el Adorno para mí todavía uno aquí no sabe mi compa Julio para el Aguato para el trombón un sabor que le mete el trombón el Julio el Julio porque la pasión él tiene el Simen tiene lo que le gusta la música dije el el la música y ahorita ya nadie nadie tiene ese ese sabor ese sentido y hay un montón de músicos aquí en Los Ángeles de esa época que pues a lo mejor no menciono nombres pero porque son muchos y son diferentes instrumentos pero hay muchos no nada más son esas personas y hay muchísimos y ahorita que digas tú te puedes más les voy a hacer una pregunta a los dos hace en vamos a tres años atrás qué músico bueno ha salido de tres años atrás de aquí de los ángeles pues donde sea no pues la neta si si mira es que dura mucho muchos tienen trayectoria y todavía le siguen y es cierto esta época no se ha hecho una trayectoria que si oh este güey ya llegó y este güey no mames porque si la verdad si hay muchos músicos nuevos y tocan bueno tocan machín tocan bien y todo pero todavía no ha dejado la trayectoria para decir es este güey que lo escuches la grabación es este güey es fulano es fulano como antes como antes las grabaciones de volar escuchabas los parches de volar sabes quién era de volar escuchabas el clarinete ya sabes quién era de volar y todavía está la historia ahorita no es cierto hay alguien que ha dejado su 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 historia su estilo no 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 su estilo todavía no porque yo te puedo decir los mismos músicos están grabando desde hace diez años el Ergard Arturo Arturo Gallardo tuvo a Pablo trompetas quien quien graba trompetas el Wilber el Joan el el Joy el es más uno de los nuevos que está dejando la trayectoria es el Joey el Joey Calderón ese sí está dejando es la nueva era y está dejando su marca con sus arreglos pero yo pienso que el Joey viene también de la misma escuela de nosotros más que él estaba en México no sí tiene porque yo cuando porque pues el Joan también muy buen músico cuando llegó acá el 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 ya venía ya venía hecho casi y pues viene también de papá también músico yo lo conocí yo soy 16 17 años ya joder la chingada carísimo y ahorita hazle cuenta un músico así no 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 sale no exactamente así pero ni cercano ni no 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 hay y es lo que hemos estado perdiendo que es lo que estábamos hablando el otro día en el podcast pasado o anterior no me acuerdo exactamente estuvimos hablando de un tema que viene siendo porque la música de antes no no suena igual a la música de ahora y es eso que pierden el sentido humano que eso eso viene siendo el sentido humano el sabor el estilo eso viene siendo lo que va dejando la marca y ahorita pues ya muchas de las veces de las grabaciones ya casi no no lo tienen y es donde estamos ahorita y ahorita menos con el coronavirus muchos ya quieren ser mucho como estas personas quiero cantar igual que él y no dejan su propio semecienda estilo estilo como cantantes todos cantan igual que el Rafa el de los el de la Super Corona todos cantan igual como los majatelecos allá no dejan su propio rollo una cosa que yo quiero decir yo conozco al Rudy desde que estamos en la marching band yo de ahí tengo mi estilo de ahí sale mi estilo entonces no sé si usted compa Rudy algo de lo que aprendió ahí en la prepa lo implementó a la banda o yo sé que muchos músicos de los que mencionaste también empezaron en la prepa y de ahí mismo agarraron ese mismo estilo y lo empezaron a meter a la banda como una mezcla pues no sé si quieres hablar un poco más de eso la neta sí pues ahí como dicen en la marching band ahí en la escuela uno las ideas o la música del estilo como en off city así como ya lo metía uno para finales la banda cuando ya las tandas y todo me meto una canción me meto las ideas como estilo marching band y le metías ese rollo yo mucho le metía hasta la banda le metía a la marching band yo de cuerdas le cambiaba las cuerdas y el maestro me miraba qué rollo y está bien le metía los perdiajes diferentes y en vez de eso se tiene que hacer se tiene que ir mezclando para tú inyectar tu identidad en el instrumento en el género y en vez es lo que estamos hablando de decir que hay que ser original pero también hay que respetar el estilo no hay que salir de madre inyectar nuestro sabor y avanzar este género y pues sí quizá ahorita no lo vemos porque estamos en esta cosa entonces quizá no miramos ese músico trascendente quizá en unos cuantos años más vamos a tomar un paso atrás y ya vamos a empezar a mirar un poco más de esos músicos salir pero yo creo que no se tiene que perder esas ganas pues yo creo que siempre sea lo que sea escenario cualquier escenario donde esté que no se pierdan esas pinches ganas una cosa que es diferente aquí en Los Ángeles que he hablado con otros músicos de México son los escenarios o sea no sé aquí ya ves que muchas de las chambas que tenemos son pues en un salón pequeño o en vez en una casa en México yo creo las bandas pisan escenarios más grandes con sonidos grandes con luces y todo eso no sé si a ustedes les ha pasado eso sí cómo no sí es muy diferente allá acá de hecho yo estaba hablando con varios cantantes grandes con hombres por ejemplo con un muchacho que tiene rato que tiene unos tres años que va empezando y todavía no empieza se llama Jonathan Sánchez y estaba hablando con él tuve una plática y me dijo ¿a ti qué te gusta? ¿dónde te gusta tocar más? ¿en México o aquí? y yo le respondí y le dije mil veces en México y me dijo ¿por qué? le dije porque en México eres un artista eres valorado por el músico que eres haz de cuenta allá seas músico de no sé haz de cuenta yo andado en las bandas de México y allá te valoran como wow eres músico de una banda pero allá todo haz de cuenta si vas a una ciudad toda esa ciudad escucha esa música que viene siendo música regional mexicano y es en español porque estamos en México obviamente y aquí no aquí llegas a una ciudad y seas el recodo seas quien sea no 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 te hacen mucho caso y yo te digo por experiencia además siendo los tigres en el norte llegas a muchos lugares y no les importa ¿por qué? porque llegas y hay gringada llegas y pero llegas a un lugar donde hay mexicanada y entonces te hacen caso llegas a un lugar hay chinos hay no sé gente del medio oeste hay negros hay diferentes culturas aquí y allá no y allá hay toda la cultura es de lo que uno hace de lo que uno vive que viene siendo de la música de banda allá llegas y tú eres un rockstar allá tú llegas y haces y deshaces de cuenta allá llegábamos íbamos en la carretera y la gente nos pitaba miraba el camión nos pitaba la gente y nosotros saludando por la ventana llegábamos a la gasonería a echar diésel y ahí estaba en la Pemex y la gente toda la gente llegaba en muchos lugares allá y te respetaban por músico que eras y aquí no aquí llegas a una gasonería y te andan arrestando sí y haz de cuenta y los escenarios los escenarios pues son una chulada allá la neta pues allá hay escenarios tienen cohetes tienen de todo pantallas y todo y aquí no yo nunca me he dado esa suerte de tocar en México muy pronto creo que ya vamos a ir a México con la banda para ir con el imperio ojalá tengamos ese mismo reconocimiento de la gente pero si es cierto yo miré como se mira es otro rollo otro feeling porque yo he tocado aquí donde ya has tocado todo Estados Unidos y el escenario antes imagine que Brooklyn por cierto no quiso cambiar pero no es comparado con los escenarios que hay en México es cierto allá te valoran lo que eres aquí es un artista pum pum y bye y eso yo siempre he amado eso de México de que voy a tocar a México y la neta la gente allá te mira como un dios y estás de cuenta de eso estás tocando y la gente no deja de mirarte o lo que sea en veces tienes que caminar con seguridad por lo mismo de la gente y así seas el tamborero o seas el lo que sea aquí no sé si a ustedes les ha pasado si les pasa acá tocando aquí como es una mezcla de todo tipo de gente que vas a una chamba y tienes estás pensando con una canción o dos y la gente como que nomás está bien está sentado como que no se prende y tienes que como que hallar de dónde son esta raza es de Michoacán es de Jalisco que tocamos para prender esta gente entonces eso nos pasa mucho a los músicos de aquí como es la mezcla bien grande no sabes si empiezas con una cumbia empiezas con algo más lento y cada chamba cuando vamos a las bodas y todo es algo que nos pasa no sé si con el imperio que es algo que hacen ustedes cuando no pues fíjate que el Oscar tiene un buen un buen ojo para eso si tocamos una canción y mira que la gente en Nachi en Caliente la cambia el ritmo y ya y que no otra vez en Chin cambia el ritmo ya cuando mira que sí ya hacemos un poco de eso porque la gente ya respondió para eso y la neta el Oscar tiene un buen ojo para eso y de volada hacemos el ambiente para la gente yo creo que es algo algo muy único pues que pasa yo creo aquí en Los Ángeles como te digo es una mezcla de todo tipo de gente ya ves hemos ido a chambas donde la mayoría son nacidos aquí de segunda tercera generación y esa generación quizá le gustan más los corridos las cumbias tienes que como adivinar pues no no puedes tú entrar con un repertorio que tú siempre das tienes que tener ese colmillo eso viene yo creo con la experiencia pues con la edad con andar en diferentes bandas entender esa mezcla pues de gente eso porque fíjate aquí yo me he puesto a analizar a la gente aquí mira llegamos aquí a una fiesta y no hay nada más ¿te das cuenta? en México vamos a un estado y tocamos en un rancho y nada más hay gente de ese rancho y aquí tocamos en una fiesta y vamos a esa fiesta y hay gente de todos los estados de México ¿te das cuenta? hay gente del DF hay gente de Nayarit hay gente de Zacatecas hay gente hasta del Salvador de Honduras de Tijuana y en vez hay hasta morenos y chinos y gringos y pues uno como músico tiene que saber que alimentarles regresando más al tema así de la edad entonces ustedes ¿tú piensas que hay una edad específica para poder empezar en la banda o crees que puedes empezar de chaval o puedes empezar de viejo no sé si quieres hablar tú un poco más de eso para mí la música no tiene edad eso de morro puedes empezar no es tanto como el deporte no es tanto como el deporte si estás en el fútbol porque tus piernas se acaban ya a los 30 25 años ya se te van acabando las piernas pero ok hablando de eso también tú crees ya que vas subiendo de edad ¿crees que te afecta como tú en la trompeta te afecta el labio tanto chambear crees que ya que llegues a los 50 o 60 tú te miras todavía pitando ojalá no tanto en los 60 pero la música siempre va a ser yo creo ojalá sí pitando así normalito un sabadito sí un sabadito no pero no y gracias a dios la embocadora ahí está todavía tengo ya casi 20 años en este rollo y todavía está la embocadora bien o sea porque me ha cuidado pues en calentar y todo igual como imagino los tableros las manos es más peligroso imagino desde la cual la edad no es lo que te voy a preguntar y no es peligroso para los tableros ¿cómo se dice? artritis artritis otra cosa que en inglés llamamos el carpal tunnel que es la enfermedad del hueso y eso pues sí es algo que yo ahora ya implemento mucho siempre calentar antes de empezar o mover las manos calentarlas un poco hacer eso es algo muy importante que tienes que deberás tomar eso en mente de que si quieres tener una trayectoria larga decir a la larga me tengo que cuidar porque yo cumpla 40, 50 quizá mis manos no van a responder igual ¿verdad? no sé si fíjate que yo apenas empecé a calentar unos años atrás porque yo cuando empecé no calentaba yo ni en la escuela me acuerdo que cuando íbamos a acostarnos juntos tú y yo en la off city que se calentó un poquillo nomás y vámonos igual cuando yo también la dieta y nomás con la analogía vámonos igual pero no ya esos tiempos se me acabaron no caliento no pues cuando ahora sí un ratito con la boquilla con unas calitas para que sea eso la tercera un poquito más sí no sé si tú Broccoli te pasa mucho porque yo sé yo cuando he agarrado la tambora eres más de aguante porque pinche brazos si empiezas a una tanda de puras cumbias agárrate es el aguante de poder tocar toda esa sí yo también en veces en veces caliento porque en veces ya la mano me dice que ya estuvo que me retire la música pero en veces sí es necesario calentar pero sí es mucho aguante la tambora es mucho aguante y y mucho músculo porque haz de cuenta hay muchos tamboreros que se les entume la mano que se les entume la mano tocando y no no pueden lo ponen como Popeyes aquí todo esto no a mí me ha tocado tamborear para el BF es cierto aquí ahí está la leyenda y más que nada pues si lo traes de corazón es también la responsabilidad porque sabes que estás en la tambora tú eres la guía de toda la banda o sea tu parte es la más importante que hay aparte del tubero pero cuando estamos en el fuerte todos están yendo a ti no sé es algo también muy mental algo que también viene con la experiencia pues con la edad de entender que tu instrumento carga mucho peso yo me acuerdo lo que me decían los viejones de antes antes que tocaba con gas yo que cuando ahí una cerveza metes la mano en el hielo no muchacho no hagas eso que te va a afectar eso uno le valía queso antes cuando tamboreaba y ya metes la mano en la cerveza y todo y me lo quedaba y hogao hogao con menos eh padre salió todo el maquillaje no salió todo el maquillaje no te vaya el cuerpo está caliente no hagas eso o también abrigarte abrigarte ya ves que cuando estás sudando yo como tal yo sudo un chingo la neta yo hasta cuando tenemos saco y todo me lo tengo que quitar no aguanto yo andar con saco es una chinga suyo más que yo pues toco así con los brazos y todo le meto pues el sabor no se otra forma entonces pues si cuando llego a la casa a huevo me la tengo que quitar me seco y pues si yo si me echo un baño uno de veces no puedo dormir así si ando todo sudado yo también es una cosa que no hice caso pero son ideas pues pero eso si de que meter la mano al hielo está cabrón porque ahí es donde viene la artritis si tienes las manos bien calientes a mí me pasaba mucho hay veces que yo ni salgo si estoy en un salón no me gusta salir porque sé que me va a traer frío en las manos y cuando regreso uh como batallo en esa tanda cuando mis manos se ponen frías uh como batallo y luego lo siento al siguiente día me empiezan a abrir todos los dedos me salen un chingo de ampollas entonces algo importante también no mezclar tanto cuando estás tocando si vas a tocar cinco o seis horas mantenerte adentro mantener tus manos calientes no salgas al frío ponte guantes o algo aquí tengo unas estas manos para para la muñeca ahí ves me echan camorra y todo que parecen calcetines pero estas manos se ayudan en veces para mantener la muñeca caliente verdad verdad que no no tente frío hacen el paro la neta usted Rudy que es lo que hace para mantenerse el labio pues así algo que no toma soda o no cuando ya después dos tres tandas si me gusta agarrar el agua y no tocar la misma para no mojar el labio ¿a poco eso es más perfecta? puede sí que sí porque ya está calientito el labio y ya con frío está tomando mucho frío se chinga y ha calentado otra vez yo me acuerdo que don Berna para descansar don Berna diga que no muchacho que cuida el labio mucho cuida el labio cuando vas a tocar y no beses a tu mujer y me decías que me llenaba con un Berna allá cuando allá cuando ¿cómo? allá cuando allá cuando otro sí pero sí yo me cuido un poquito caliento y todo y casi ya cuando ya de varias horas no me gusta mojar el labio ya cuando acabo ya como me trinco en la burrilla para decirlo son pláticas muy interesantes y son son estas son son como son cosas que nos vienen guiando de cuenta de los señores ya de antes quién sabe si va a cambiar ya el rollo diferente y regresando al tema otra vez porque nos salimos del tema cada rato ¿no? sí lo de la edad de la música nosotros hace como el último podcast que hicimos y hicimos un video de puros niños tocando ¿te acuerdas? sí, sí, sí los traviesos los traviesos puros niños tocando y si es cierto pues no no tiene no tiene edad la música yo he visto pues niños en otros géneros que tocan desde chiquitos niños de tres años tocando el piano o guitarra o varias cosas y es algo pues que no creo que cambie ahorita yo pienso ahorita el rollo de la musicada pues viene siendo más yo pienso que yo soy una de las partes porque se hicieron muchas bandas también haz de cuenta al hacer el rollo de la musicada pues yo pensé que iba a ser algo normal pero mucha gente empezó a hacer bandas y a crear nombres y hasta morros yo me acuerdo morros que con haz de cuenta yo andaba con una banda y esa banda agarró un morro que no sabía cantar el morro y nada más no teníamos cantando nosotros y nada más y el morro cantaba y nada más le daban veinte bolas y el morro emocionado y luego como un año después el morro me llama y me dice que ya tenía su banda y no sé qué tanto y digo yo pues cómo sé qué ánimo y si es algo que lo hizo por dinero el muchacho y muchos muchos músicos así lo hacen por dinero por la caimaneada ganarse cien bolas más o no sé cuánto ganan por la chamba pero si la música sí sale sale gordo el caldo sale machín la feria y eso que muchos morros ahorita en estos días lo que yo he mirado la neta lo que no está bien que ellos se volaron quieren cobrar quieren cobrar quieren cobrar y a cuánto la hora a cuánto neta yo tengo yo tengo ya casi veinte años dieciocho diecinueve años en este rollo me invito a bien como si me invitan a chambiar no pregunto a cuánto la hora yo voy vamos no tengo nada no hay chamba hay que chambiar claro ya si no te pagan bien simplemente ya no vayas ¿para qué? porque esos morros en estos días tienen esa mala costumbre ya pedir cuánto hay cuánto hay y también los tal no sean macizos macizos maduros en este rollo es el único la diferencia cuando nosotros comenzamos con los morros de ahorita nosotros íbamos a chambiar porque queríamos aprender y chambiar la neta es más íbamos más a los colirios a tocar que a las chambias porque queríamos a tocar queríamos estar chambiando así conocí a Brockley Brockley y yo a mi casa y estaba por la tambora listo para chambiar no había el líquido pero le echábamos chingazo ahí es cierto y ahorita no ahorita ya no hay ahora este humor ya nadie nace paro nadie ya no hay paros esos tiempos esos tiempos se acabaron ellos dicen no hay líquido para qué voy a tocar el líquido y antes ah como hubo paro hubo carnezadas antes de la musicada colirio como hubo colirio yo como se colirio yo pero sí tenía paro y yo lo meto pero esa es la diferencia de los morros ahorita el passion la pasión este tema muy interesante dejen su comentario para toda la gente que está viendo dejen su comentario suscríbanse al canal y estén pendientes con los podcast estamos haciendo un podcast cada semana si tienen una pregunta como lo han estado haciendo pues dejen aquí un comentario denos un like se lo agradecemos el like les va a ayudar mucho queremos muchas gracias a nuestro compa Rudy por tenerlo aquí gracias por tu tiempo vale gracias por invitarme y espero venir para atrás otra vez otros temas ahí tenemos hay otros temas que tenemos pendiente aquí con los tres con torres historias exóticas no pues sí unos tiempos ahorita difíciles y pues es algo bueno que queremos hacer no solamente como funcionistas pero también incluir a otros músicos que andamos en este rollo juntos para también pasar estas cosas que sabemos de la música y para cerrar el episodio compa Rudy siempre tenemos una sugerencia de la semana no sé si quieres pensar en algo y se la paso ahorita al compa Broccoli para que dé su sugerencia de la semana compa Broccoli no sé si tiene algo preparado ahí no tengo nada preparado pero los quiero sugerir es más si tengo de dar de cuenta les sugiero que ahorita que estamos en cuarentena pónganse a estudiar pónganse a estudiar de cuenta si es una pieza estudienla a perfeccionar de cuenta yo me acuerdo y los voy a contar yo estaba en un conservatorio de música entré como a los 20 años pero yo estudié piano y algo muy importante que aprendí ahí que se hace cuenta yo no podía avanzar a otro nivel si no amacizaba si sea una escala haz de cuenta si sea una escala y la tenía que amacizar con las dos manos yo no podía avanzar a otra escala hasta que no la perfeccionara esa escala yo le digo lo mismo a ustedes perfeccionen lo que tienen para poder avanzar si no tienen algo perfeccionado no se muevan yo tengo tanto tiempo y cada día aprendo algo diferente algo más diferente y yo no soy esa persona si alguien me dice eso está mal a decir con mucho gusto a uno eso es cierto eso es un consejo que les doy a los chambacos de estos días si alguien dice en buena onda no lo tomo nada mal absorbelo prendelo y echa de chingadaso no hay que ser así hay que ser más humilde en este rollo y cierto Broccoli a esos tiempos que estamos ahorita ensayar agarrar su instrumento y aunque ya te la sea para la canción hay que echarle más en el pastel y más perfecto aprendes en otro tono o algo así no nunca nunca es estar es lo bonito de la música pues que no siempre hay algo nuevo que tienes puedes aprender otro estilo otra escala algo siempre a mí yo siempre es lo que me gusta a mí de las tarolas o cualquier instrumento que siempre hay algo que puedes aprender mira yo la sugerencia de la semana lo que quiero que hagan es crear una rutina de ensayo y aunque sea corta pero algo que siempre vas a hacer antes de empezar a tocar ya sea si va a ser cinco minutos o diez minutos siempre tener eso en mente voy a tener una rutina de ensayo antes de empezar no tiene que ser con la baqueta puede ser con las manos aquí también tengo esta herramienta que es para los que levantan pesas esta manera también te ayuda mucho a macizar los músculos de los dedos es como una pesa y aquí le puedes cambiar si nomás tienes algo así nomás con el simple hecho de hacer esto por un minuto ya nomás estás calentando los dedos entonces lo que quiero sugerir a ustedes siempre crear una rutina algo para mover las manos o sea no empiecen en frío porque a la larga si te van a chingar entonces sí pues les quiero muchas gracias a todos los que están aquí escuchando el podcast muchas gracias compa Rudy recuerden suscríbanse al canal a cualquier cosa que quieran saber déjenos su comentario para responderte de la mejor manera posible mándanos su email también sí mándanos sus videos como ya vieron en los videos que mandaron esos taroleros cualquier cosa que quieran saber ya saben aquí estamos saludos a todos seguimos taroleando ahí estamos saludos a todos 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 1 2 2 2 3 ¡Gracias!